330 nuevos paraderos de buses se sumarán al corredor Vial 3 en Guayaquil. De los cuales 200 y pico son techados. De ellos, 83 se entregarán a finales de octubre. El mes de diciembre tendremos 560 aproximadamente paraderos nuevos bajo este sistema de reordenamiento de transportación. Los paraderos de la primera fase tienen información en braille para personas ciegas. Estos nuevos paraderos cuentan con internet gratuito. Que no solo le permitirá al usuario conocer en su teléfono celular las rutas del transporte público. Sino también a la autoridad de tránsito conocer si los buses cumplen o no con el circuito establecido. De 15 mil eventos de infracciones de velocidad de los transportistas de buses. En la primera advertencia de los primeros 30 días bajó de 15 mil a 2 mil. Y después de la tercera advertencia que ya se comenzó a multar. Tenemos un promedio de entre 15 y hoy están en 8 diarias. El incremento de estos nuevos paraderos en su segunda fase se formalizó con la firma de un contrato entre la ATM y la empresa JCD Cox, quienes se encargarán además de paraderos colectores. Para Vecinos en TV, Renata Matamoros.